¿Qué es la memoria de Santa Marta? El desierto de Judá para llegar hasta Jerusalén, 900 metros de altura, Jericó está a 300 metros bajo el nivel del mar. Es decir que está huatájico ahí, está huatájico ahí, lleva a Jesús con sus discípulos y al pasar antes de llegar a Jerusalén un lugar de reposo donde estos tres hermanos le recibían a Jesús con sus discípulos y amigos. La palabra del Señor hoy nos habla a través del apóstol San Juan. Estamos en la primera carta. Queridos míos, ámense los unos a los otros porque el amor procede de Dios y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor, envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Queridos hermanos, entonces aquí está la palabra de Dios hoy al celebrar esta memoria de estos tres amigos de Jesús. El amor solamente, queridos hermanos, nosotros lo damos a los demás cuando estamos llenos de Dios. Nosotros queremos a los demás y nos preocupamos de los demás en la medida en que sentimos el amor de Dios en nuestro corazón. Aménse los unos a los otros como Dios nos ha amado y en la medida en que nosotros le tenemos a Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Queridos hermanos, que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes por intercesión de estos tres santos. Marta, María y Lázaro, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.